2020, un año que quizá no fue lo que quisimos que fuera, pero que nos demostró que juntos podemos hacer que las cosas realmente pasen. Lo arrancamos con toda la ilusión, con partidos que llenaban de alegría las casas y las tribunas. De pronto, una pandemia que paralizó no solo el fútbol, hizo que el mundo entero deje de rodar. En este partido de la vida, muchas personas perdieron. Trabajos, amigos, familia. Es por eso que nunca nos quedamos con los brazos cruzados. Todos los clubes y Liga Pro juntamos esfuerzos en una causa que superó el fútbol, en el que jugadores y artistas hicieron una teletón por la vida llamada Liga Pro Life. Con todos los recursos recaudados, ayudamos a miles de familias. Ese espíritu generoso hizo que pueda latir fuerte la idea de la fundación Liga Pro, que ahora la mantenemos activa para los más necesitados. Pero el fútbol debía volver. De nuevo nos juntamos todos los que hacemos el fútbol profesional en Ecuador y creamos un protocolo sanitario, tomando en cuenta todos los aspectos posibles, reuniéndonos permanentemente con el COE Nacional y manteniendo monitorizado con pruebas médicas a todos nuestros futbolistas. Y volvimos, con la alegría de un canto de gol que lo teníamos guardado por más de cinco meses. Ese que le devolvió la alegría a un país que vive y sueña fútbol. Fecha a fecha fue creciendo la ilusión de los equipos y pese a la carga periódica de partidos, hicimos un campeonato que quedará en la historia de los hinchas, en el que incluso tuvo una final que paralizó un país. Se rompieran mitos y se corone un nuevo campeón nacional. Este trabajo fue duro, durísimo, pero juntos hicimos lo imposible para cerrar un año que nos retó a reinventarnos, a dar lo mejor y llevar el nombre del fútbol ecuatoriano al nivel en el que debe estar, entre las mejores ligas del mundo. Liga Pro les desea un muy próspero 2021. Liga Pro les desea un muy próspero 2021.